Música Bien Como ya vimos, un modelo economístico Múltiple Es cuando vemos el efecto que tienen Dos o más variables independientes Sobre una variable dependiente Ahora vamos a hacer un ejercicio Este ejercicio Va a tratar de estimar el efecto Del nivel educativo Y del ingreso relativo sobre el consumo De jugo de arana Para eso El ejercicio nos pide que especificemos el modelo Y argumentemos sobre La causalidad Aquí hemos especificado el modelo Donde decimos que Y es igual a Beta 0 Más beta 1 por X1 Más beta 2 por X2 Aquí ya tenemos las dos variables Que van a interactuar Y van a tener un efecto sobre nuestra variable Dependiente Aquí podemos tener más y solamente hay que ponerle El signo de más Más beta 3 X3 Especificamos que significan cada una de las letras Y es la cantidad demandada X1 es el nivel educativo Y X2 es el ingreso relativo Y aquí está el breve argumento Y decimos que pues El consumo De X producto De cualquier producto Depende de varias cosas Entre ellas el ingreso Las expectativas El nivel educativo Etcétera 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 Hay que argumentar Sobre el efecto causal Y también tenemos que plantear Que signo esperamos O que interacción esperamos De la variable independiente Con la dependiente Si tenemos una relación directa O una relación inversa Y aquí hemos planteado Que ambas variables Tienen una relación Directa O positiva El ejercicio nos pide Calcular la correlación Entre las variables Cantidad demandada Nivel educativo E ingreso Y grafiquemos Las relaciones Entre la cantidad demandada Y las dos variables Independientes Además De estimar el modelo Por el método De mínimos cuadrados ordinarios Con la ayuda De RStudio Y nos dice Que anexemos El script Entonces Lo primero que tenemos Que hacer Es pasar Nuestros datos Que están En una hoja De Word Al Excel Aquí Y ya lo he Copiado Y pegado yo He tenido cuidado En quitar La última fila En donde están Las somas Pues no es una variable Que sea De nuestro interés Además de que es Un resumen De las variables De las variables Que estamos Analizando Recuerden que tenemos Que ocupar variables De nombre corto Entonces por eso Yo las he abreviado Y he puesto un comentario En cada una de las variables Para que sepa A que me estoy Referiendo Una vez que ya tenemos Nuestra hoja De Excel Lista No tenemos Espacios en blanco No tenemos Palabarras Acá Etcétera Lo guardamos En nuestra carpeta Que nosotros Quedamos Lo que le hacemos Rápido Y ahora si Vamos a R En R Lo primero que hacemos Es importar Nuestra Base de datos Con este botón Desde Excel Buscamos La base de datos Aquí está Yo Bueno, sí Lo voy a hacer El Open Aquí está Lo es importante Aquí Me va a mostrar Los datos Que acaba de importar Ok El script Es esta parte De aquí Está este blog Donde podemos escribir Los comandos Que manejamos Y para eso Hacemos un File New File Error script Y aquí va a estar Nuestro blog En donde vamos a escribir Los comandos Yo ya los tengo aquí escritos Porque Una de las utilidades Que tiene el script Es que ya tenemos Todos los comandos Que vamos a ocupar ¿Sí? Y Solamente tenemos Que ir cambiando La fuente De los datos Para poder ejecutar Bueno, una vez Que ya hemos importado Nuestra base de datos Ocupamos El comando Attach ¿Sí? El nombre De la base de datos Que vamos a importar ¿Sí? Y para ejecutar Este comando Le damos Run Ya importó Los datos Y queremos ver Cómo quedó Esa importación Le damos View El nombre De la base de datos Que acabamos de importar ¿Sí? Aquí nos va a presentar Cómo se ve Los datos Que importamos Si queremos ver Si hicimos correctamente Esa importación Le damos Este Vamos a calcular Un Un parámetro Que es la mediana De una de las variables Aquí entonces Le damos Median Y entre paréntesis El nombre de la variable Que queremos calcular Le damos Run Y aquí abajo Ya nos aparece La Mediana Entonces Tenemos también que ver Cómo se importaron Nuestros nombres Para que Cuando ocupemos Los demás comandos Sepamos exactamente Cómo le pusimos Le damos Un comando Name Entre paréntesis El nombre de la base De datos Que importamos Ejecutamos Con Run Y aquí aparecen ya El nombre de las variables Que tenemos Listas para trabajar Algo muy importante Que tenemos que hacer Es convertir Nuestra base de datos A una matriz de datos Y para eso Ocupamos este comando Que se llama DataFrame ¿Sí? Y aquí Le ponemos el nombre A esa nueva matriz Con este comando Que es el signo Menor que Y menos Decimos que así Se va a llamar Nuestro DataFrame Y entre paréntesis Las variables Que queremos Que Vuelva a matriz Una vez que ya Pusimos el comando Le damos Ejecutar O Run Y ya está ejecutado El comando Para ver Que lo hicimos bien Hacemos Este comando Que se llama Sumary De la nueva matriz Que ocupamos Le damos Run Y aquí está El resumen De las variables Que estamos trabajando Para ver Nuestra matriz De correlaciones Y de la significancia Estadística De Pearson Tenemos que ocupar Este comando Que se llama Rcore Y para eso Tenemos que Importar Un paquete Que se llama Hmiss Hmiss Y que ya Lo descargamos La vez pasada Entonces ya no es necesario Pero para quien No lo haya descargado Es el momento Una vez que ya Hemos descargado El paquete Ocupamos E instalamos La librería Miss Hmiss Para poder ocupar Este comando Ya que está instalada Ahora si Podemos ocupar Este comando De Rcore Como una matriz De la matriz De datos Modelo Consumo Jugo Y le damos 1 Y aquí está Aquí está nuestra matriz De correlaciones Con el valor De Pearson Para cada Correlación Con estos datos Vamos a nuestro Web Y hacemos Este cuadro Así es como Se tienen que representar Las matrices De correlación Con el valor De la correlación Y El valor De Pearson Abajo Para ver La significancia Estadística Y aquí podemos ver Que entre Hay una correlación Negativa Entre el nivel Educativo Y el ingreso Relativo Y una relación Positiva Entre el nivel Educativo Y el consumo De jugo Y una relación Negativa Entre el ingreso Relativo Y el consumo De jugo Aquí no hay Significancia Estadística Aquí sí hay Significancia Estadística Y aquí también Hay Significancia Estadística El siguiente punto Son las gráficas Y para eso Vamos a ir A nuestro R Y le vamos a decir Que grafique En la matriz De puntos La relación Que hay entre El consumo De jugo Y el nivel De ingresos Acuérdense De este símbolo Para representar La correlación O la relación Le damos Ejecutar Y aquí Nos presenta La La gráfica Para poderla Llevar a nuestro Word Vamos a Exportar Copiar En el Portapapeles Mantenemos La relación Respecto Copy Plot Y podemos Pegarla En nuestro Documento Aquí está Yo ya la tengo Pegada Aquí está Y mismo procedimiento Para la segunda Gráfica Plot Consumo De jugo En relación Con el Ingreso Relativo Lo ejecutamos Y aquí está Lo siguiente Que nos pide El ejercicio De la estimación Del modelo Recuerde que Para ejecutar El modelo Le ponemos Un nombre El modelo Ocupamos El comando LM Y Adentro De los paréntesis Ponemos Que el gasto Perdón El consumo De jugo De grado Está en función Con Este simbolito Una Olita Del nivel Educativo Más El ingreso El ingreso Relativo Si tuviéramos Más variables Vamos agregando El signo De más Y las variables Que queramos Ver Lo ejecutamos Ya lo ejecutó Y para vernos Para ver los resultados Vemos El Con la función Sumar Y El nombre Del modelo Que ejecutamos Y aquí están Los resultados Como los vamos a Presentar En un word De esta manera Con esta tabla Si Donde va Nuestra variable Dependiente Que es el consumo De jugo El valor Del intercepto Valor del intercepto 63.02 El valor Del error Estándar 61.11 Entre paréntesis Y el valor De la prueba De AT Para el intercepto El valor De la prueba De AT Para el intercepto Que es 0.08 0.08 Y así Para las demás Variables Nivel educativo El valor Del beta Estimado 11.51 El error Estándar Entre paréntesis 2.77 Y La prueba De AT 0.006 Y lo mismo Para la otra Variable Además Agregamos El valor De R Cuadrado Que es 0.84 Aquí está 0.84 El valor De F Para el modelo Valor de P-Value Del modelo Es 0.038 0.038 Y el número De datos Así Pasamos Los resultados De nuestro modelo A una hoja De Word As De A A A Gracias por ver el video.